Música 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 Pues a 32, a ver No, si los juegos fue vuelto, no creo que llegue mucho porque como está rayado A ver hasta donde llega Le pongo la pausa Ahí está Música Música Campaña Crear una nueva campaña Una nueva campaña Veterano Ahí está Ahí está Música 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 No me gusta lo que hago otra vez No me gusta, me gusta bien No me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Disparar Asegúrense el convoy, atacad a todos Aplicaos al blanco, enganchaos, vamos Me misión fue cortada cuando llegamos a robosía Aplicaos al blanco, enganchaos Aplicaos al blanco, enganchaos Aplicaos al blanco, y agujer ¡Cuidado! Todo despejado Griffin, Predator asegurado en convoy Entendido, dadnos señal de la carga La verificaremos desde aquí Vale A mi posición Atentos, no quiero ninguna sorpresa Griffin, ¿lo estáis viendo? Recibido, capturamos imágenes Compararemos solo por asegurarnos Muy bien ¿Qué coño? Predator, largado, de ahí ¡Una bomba! ¡Salid de ahí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Ya me baño ¡Ahhh! ¡Equipador está en marcha! ¡Ayúmeres caídos sobre el terreno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fantasma! ¿Qué me dice con la manifestación de los muertos? ¿Permanente en el plano físico para vengar o ayudar o castigar a los vivos? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tejo con un camps ¿Qué pasa? Comandante, caballeros, nos preparamos. Cuando acabéis aquí, jamás habíamos sufrido un golpe tan duro. Quiero que os toméis un momento. Decid unas palabras. Rezad, si lo preferís. Listo, señor. Muy bien. Pues vamos a por los responsables de esto. Tenéis detalles en las tabletas. ¿Qué es lo que me ha hecho? 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 Bueno, vídeo. La bomba que mató a nuestros hombres iba hacia nuestra frontera sur. Pagaron un alto precio por detenerla. Pero es lo que estamos dispuestos a aguantar por nuestro país. El precio que Ramírez, Alem, Mangani, Haynes eligieron pagar por todos nosotros. Su sacrificio no fue en vano. Asegurémonos de no tener que volver a realizar otro similar. Esa bomba tuvo que pasar por muchas manos para acabar donde lo hizo. Uno de los hombres de la cadena, Gabriel Paez, quiere entregarse. Paez es un traficante de drogas de poca monta y un novato del tráfico de armas. Parece que se metió en más de lo que podía manejar y ahora se ha rajado. Sí. Afirma que no conocía el destino de la bomba. Blá, blá, blá. Me da igual. Pareces un cabo suelto. Tiraremos de él. Los sensores transmiten la luz. Si todo va según lo que está. ¿No está, mi hija? Sí. ¿Se guarda bastante ojo? ¿Guardia? ¿Nagil? ¿Bolivia? Hola. No. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, el país no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota. Ahí está. Bueno, por ahí creo que quedé. Voy a hacer un poquito más, para ver si se escucha. Recibido. ¿Cuál es la situación? La casa está patas arriba. Paeza debido de la merce. Entendido. Arrastrearemos un móvil e intentaremos localizarlo. ¿Qué hacemos mientras? Abrir bien los ojos y preparaos saldremos de caza. Ok. Este guato trae un rastreador. También es. Dame de cuenta. Ahora, ¿hay alguien? Estamos en el punto de encuentro. Listo para sacarlo. Alguien despierta solo. Creo que se traba donde están, este... Estos han sido invisibles estos guatos. Voy vacunen. Opten, un nuevo. Mas, con este. Va ha, yo. Ahí está. ¿Cómo es que las avances están? Ahí está 1, 2, 3, 2, 4, 5 ¿5? 5 Tú eres mi objetivo No sé dónde voy el pato Claro Al lado ¡Joder! ¿Cómo no? Ahí está ¿Qué está ahí? Ahí va, ahí va, ahí va, me confunde ¿Es raúl, no? No Ok, corre Es que yo corre con un botón, pero Ahí está, contacto visual, compadre A ver, ahí está el sensor ¿Qué es el problema del sensor? A ver, no puedo correr No puedo correr, a ver Se compró Sí, 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 qué sé Espera, espera No me voy a... No, no me voy a mover No, yo no me voy a mover ¡Ya! Un patio Pues si yo voy Sal, sal, sal Es el otro lado Estaba muy mero Quiero proteger a ese pato Gracias mío Sí, ya nos mataron Vamos a empezar por arriba Ahí está ¿Sigue vivo? No O el de ahí, el otro No, no se me mueve ¿Sigue vivo? ¿Qué le pasó? Ahí está ¿Ale de arriba qué le pasó? ¿Ale de arriba? ¿Ale de arriba? Me llegaron por mi ¿Dónde están? La mira se volvió La mira se va esperando Por ahí No lo veo ¡Vamos, vamos! Me estoy cubriendo Carga Cambio de arma Ahora Ahora Y por desplato Ok Esa es la parte chica Esa animación me gusta Sorte No sé por qué Pero no estaba su idea de animación ¿Qué es bien? Vamos a bajar otro poquito Por si es caro A ver, sube Qué pensativo Sube 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 ¿Qué ocurre? Sí, sí, sí Conex Qué pensamiento Hasta correr con Tiene un fusil de ajal Ok Irrumpir 3, 2, 1 Vamos Los tres Estos cuatro Una piedra aguentaron Despues QuYa te Acá Me canta Ante Dios Porta Con Here El de De Am Te De No lo veo ¿Se murió? Se murió Aquí no puedo Corre, 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 corre ¿Aquí? Sí, sí, sí Vamos, sí, sí Ahí, pero, 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 pero Acávalo Prueba Me dijeron que enviarían a los mejores Habría que ver cómo son sus suplentes Ya nos falta poco En un par de minutos Los atendemos de ahí Quítate ahí Sí, ya los vi ¿Sí lo maté? No Este bato tengo que hacer Sí, 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 ya lo maté ¿Dónde? No, 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 no Son un montón Póngate Qué mala manera de esconderse Falta uno Voy a hacer lo que me encanta Listo Listo Aquí están todos ¿Cuánto? Está jugando Oh, no, no ¿Qué? ¿Qué? Vamos Sí, sí, ya está Sí, sí, ya está Está caliente esta cosa ¿Cómo llega aquí? Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde se va? Otro ¿Se oye? Otro